El proyecto Magdala empezó, la verdad es que por casualidad, es la verdad, porque el padre Juan, cuando lo mandaron para ser el responsable o el representante de Notre Dame en Jerusalén para administrarlo, él empezó a recorrer la Tierra Santa y a él le gustaba mucho Galilea, venía Galilea y le gustaba esta zona. Y él en un momento dado dijo, bueno, algún día podríamos hacer aquí un centro para peregrinos. Y empezó a pensar, a crear, a darle un poco de vida y de sentido en su mente a este centro de peregrinos. Empezó a buscar el dinero con donadores que creyeran en él, que confiaran en este proyecto. Y a final de cuentas, en el 2009, empezó con los permisos para poder construir el centro de peregrinos. Como en cualquier país, cuando uno va a construir algo en un terreno que está considerado como una zona arqueológica, que es justo toda la orilla del mar de Galilea, la Autoridad de Antigüedades de Israel la tiene contemplada como zona arqueológica. Y entonces, la Autoridad de Antigüedades asignó a unos arqueólogos para que hicieran una serie de pozos de sondeo o arqueología de salvamento, como le llamamos, que es checar dónde va a haber las partes más profundas de la construcción que van a soportar el edificio contemporáneo para hacer una serie de chequeos o de pozos para ver si hubiera algo importante o relevante que pudiera detener la construcción o modificar la construcción. En esos pozos de sondeo, en el 2009, la Autoridad de Antigüedades descubrió parte del puerto, unidades habitacionales y descubrió la Sinagoga de Magdala. A mí me invitó a venir el Padre Juan porque yo ya lo conocía desde el 2007, que fue a México, a la Universidad de Anáhuac, a hablarnos de Tierra Santa y a invitarnos a ser peregrinos en Tierra Santa. Entonces, cuando terminó su plática y nos enseñó los terrenos de Magdala, yo me acuerdo que me acerqué a él y le dije, Padre, yo soy arqueóloga, trabajo en la Anáhuac, va a construir una casa de peregrinos, seguro va a necesitar un arqueólogo. Y me dijo, no, no voy a necesitar arqueólogo, no va a salir nada de arqueología y si algo saliera, está la Autoridad de Antigüedades. 2008, me tocó, me pidieron venir como peregrina acompañando un grupo de alumnos, vine como peregrina, me lo encontré en Notre Dame de Jerusalén y le dije, Padre, ¿se acuerda de mí? Soy la arqueóloga de Magdala, soy la arqueóloga de la Anáhuac, necesita a un arqueólogo y me dice, no, no necesitamos de ningún arqueólogo. Bueno, en el 2009, en agosto, descubren la sinagoga de Magdala y recibo un correo de parte del Padre Juan invitándome a venir a ser un poco como de intermediaria y como de traductora, porque le hablaban cuestiones muy técnicas de arqueología que el Padre Juan no entendía. Y entonces yo vine con ese sentido, con un poco conocer cómo se hacía la arqueología aquí en Israel, conocer cómo se iba descubriendo la sinagoga de Magdala y también venía con una intención muy particular que era cumplir uno de mis sueños de vida, que era trabajar en Tierra Santa, hacer arqueología bíblica. Cuando terminó mi estancia, en el 2009, surgió la idea de presentar un proyecto a la Autoridad de Antigüedades en la parte del terreno que el Padre Juan no tenía contemplado para construir nada, que es justo toda la parte que tenemos aquí detrás, que estamos viendo de fondo, y que estaba pensada para hacer jardines. El Padre Juan no pensó que iba realmente a encontrar arqueología en estos terrenos. Cuando yo hablé con el Padre Juan y le hicimos la propuesta, él al final dijo, bueno, no pierdes nada, el no ya lo tienes, inténtalo. Llegué a México, hablé con el rector de la Universidad Anáhuac, México, y me dijo, bueno, inténtalo, no perdemos nada. Estructuré un proyecto en convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México para poderlo presentar a la Autoridad de Antigüedades. Un proyecto como lo acostumbramos a hacer en México con tres etapas, que más adelante les platicaré. Cuando terminamos ese proyecto y lo enviamos a la Autoridad de Antigüedades, en marzo del 2010 estaba yo recibiendo la primera licencia para trabajar aquí en Magdala. Y entonces es un proyecto que empezó con un sueño de una niña de ocho años que quería estudiar arqueología, que quería trabajar en Egipto y que quería trabajar en Israel. En 2008 tuve la oportunidad de trabajar en Egipto, en 2009 vine acá a ver cómo descubrían la sinagoga, y en 2010 empezamos a trabajar aquí. Justo el 22 de julio del 2010 empezamos a excavar, lo que vemos hasta el fondo, ya casi pegado a donde estamos viendo el estacionamiento, los camiones. Esa es la primera zona que empezamos a excavar en el 2010, y de ahí empezamos a acercarnos hacia la parte del puerto, que es un poco la zona en la que estamos ahorita, en una montaña artificial que se ha ido creando con toda la tierra que ha ido saliendo de las excavaciones y de la construcción misma. Y empezamos por un sueño, o más bien diría yo por dos sueños. El sueño del padre Juan de tener aquí una casa de peregrinos, y el sueño de una niña de ocho años que quería estar en Egipto y que quería estar en Tierra Santa. Una niña que soñó con ser arqueóloga, que no sabía cómo se hacía o qué era la arqueología, pero que quería hacer grandes descubrimientos. Quería descubrir una tumba, quería ser grande. Y a final de cuentas, esa niña fue descubriendo en su propia vida y al paso del tiempo, y con el aprendizaje de la disciplina de la arqueología, que la arqueología es una ciencia que te enseña a ser pequeño, te enseña a ser humilde, te enseña a escuchar, a ver lo que otros pueden decir. Los arqueólogos somos muy celosos de nuestro trabajo, pero también tenemos que ser muy abiertos a las opiniones, a las propuestas y a lo que otros nos puedan decir. La arqueología es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Por lo tanto, lo que nosotros podemos decir son aproximaciones al pasado, a un pasado que nos interesa para entender cómo vivieron hace miles de años, qué patrones de conducta se han ido repitiendo, y poder entender cómo las personas vivían, interactuaban, intercambiaban, se relacionaban, convivían, tenían sus ámbitos religiosos, sus ámbitos espirituales, y todo eso lo podemos tratar de entender a través de los materiales arqueológicos y obviamente haciendo un trabajo interdisciplinar. Y entonces el proyecto que nosotros presentamos a la Autoridad de Antigüedades fue un proyecto interdisciplinar, interinstitucional, que nos ha ayudado después de ya 12 años, aunque tenemos que quitar los años de la pandemia, pero nos ha ayudado a entender la historia de Magdala hasta lo que tenemos excavado en este momento. ¿Cuáles son las áreas que tenemos excavadas en este momento? Tenemos la zona, evidentemente la sinagoga, tenemos el mercado, tenemos los baños de purificación ritual, dos unidades habitacionales y de almacenamiento, y el puerto. Con eso, hasta ahorita, nos podemos dar una idea de cómo era la vida durante el siglo I, la vida aquí en Magdala, qué actividades pudieron haber realizado, y todo a través de un trabajo minucioso, de un trabajo muy detallado, que a fin de cuentas es el aprendizaje de la arqueología. Si ustedes me preguntan qué he descubierto, he descubierto la gran tumba, no, pero he aprendido a que cada descubrimiento, por muy pequeño que sea, contiene mucha información, y lo importante es saber qué preguntarle a ese descubrimiento para poder comprender la historia. Y así es como empezamos. Empezamos con dos sueños, empezamos, tanto el Padre Juan como yo, a soñar, a ir encontrando los medios, los caminos para poder estar aquí, y bueno, ha sido un trabajo en equipo, un trabajo en colaboración, que hemos tenido la fortuna de tener instituciones también que han confiado en nosotros, que han querido sumarse a este proyecto, y hoy día aquí en Israel somos conocidos como el proyecto de las mexicanas, porque somos tres arqueólogas, las que estamos trabajando aquí, y las que nos hemos mantenido firmes, las que hemos, como dado la cara, por así decirlo, de la arqueología mexicana aquí en Israel, y con mucho orgullo decimos que es un proyecto con metodología mexicana aplicado en la tierra de Israel, y por primera vez hay un grupo encabezado por mexicanas arqueólogas dirigiendo un proyecto aquí en Tierra Santa. Así es como iniciamos en el 2010, este año estamos cumpliendo, pues ya en unos días, el 22 de julio estamos cumpliendo 12 años de tener este proyecto, y pues seguiremos trabajando para tener más conocimiento de este lugar, para aportar más a la historia, y poder también legar algo a las futuras generaciones. ¡Gracias!